Bueno, y yo tuve la posibilidad de platicar tanto con Oscar de la Hoya, con Eric Gómez y con el mismo Eddie Reynoso este fin de semana en la cartelera de Hopkins y están puestos, quieren que la pelea se dé, pero Julio, tú habías declarado que estaban ofreciendo migajas, entonces, ¿en qué va esa situación del tira y afloja? Porque parece que el peso es lo de menos en esta situación y ahora se habla de dinero. Sí, pues yo creo que el peso ya es lo de menos, yo me adapto si quieren 164, pues nomás que recorten otras cosas y nos adaptamos a pelear con el Canelo, yo creo que es una pelea que sinceramente a mí en particular no me gustaría pelear con otro mexicano, pero pues ni modo, o sea, nos ha tocado la comparación, aunque nos escondamos, David, la gente nos pregunta, Chávez vas a pelear con el Canelo, Canelo, ¿cuándo vas a pelear con Chávez? Y la gente es lo que quiere en México, entonces pues hay que dárselo. Julio, más allá de hablar enseguida de la cuestión económica, a mí me sigue, me sigue atormentando el que tú digas que vas a dar 164 libras, Julio, por favor, por Dios, si te cuesta trabajo, bueno, ahora para la pelea con Bridge dice sin problema da 168, dice 167 libras si no me equivoco, pero 164, si las libras están costados sangre y sudor, Julio, ¿cómo vas a dar 164? Es como si yo... David, pero lo que pasa es que yo siempre di 160, lo que pasa es que dejé de ser responsable, si comes, si a veces no corres o no haces las cosas como él desee, pues no voy a dar el peso, pero nunca fallé en mi peso, para mí mi peso no es ni 168, hay mucho peleado grande ahí, yo creo que mi peso es más cercano a los 160, o sea, entre 160 y 168, ese es mi peso si yo era una división intermedia, yo creo que 165 sería una división donde sí bajaría un poco más, tendría que cuidarme realmente en el peso, pero es algo que no voy a batallar si lo hago bien y pues Canelo subiría muy fuerte también en ese peso, así que sería, yo creo, parejo para los dos. Y bueno, Julio, papá, la pregunta aquí porque tú nos decías que Julito estaba dedicado, se notó entonces al momento de dar 167.9 para su regreso en contra de Dominic Bridge, pero en 165 libras, sabiendo lo que cada librita cuesta, lo que significa el sacarle cada nutriente, cada onza de líquido a tu cuerpo, ¿quién tendría ventaja en 165? ¿El Canelo subiendo prácticamente 10 libras o Julio bajando esas últimas 3, 4 libras? No, mira, yo creo que lógicamente que el Canelo pues no sufriría, no batallaría para dar el peso, él subiría mucho más fuerte, mucho más rápido, claro, a la hora de la pelea subiría lógicamente no muy rápido, pero yo creo que si Julio hace una preparación buena, si se cuida tres meses corriendo, entrenando y haciendo dieta, va a subir a la pelea sumamente muy fuerte, va a subir muy rápido y creo que a la hora de la pelea Julio va a llevar su ventaja, ¿por qué? Porque Julio es mucho más alto, es mucho más grande, lógicamente el Canelo va a subir bien preparado, como siempre, y sería una pelea difícil, dura para los dos. Ahora Julio, entonces entiendo, nada más haciendo de alguna manera un resumen de esto, el tema del peso está salvado, es decir, la pelea sería en 164 libras, lo que queda por resolver es un tema económico. 165, 165 libras, no es lo que ellos habían dicho. 165 la pelea, queda por salvar el tema económico, es lo único que queda por resolver. Sí, así es. La pelea sería en mayo. Sí, es lo único que queda. Es una Navidad sacrificada. Sí, el 6 de mayo. Sí, el 6 de mayo. El 6 de mayo, look.